Everybody's been saying that you're up to no good Everyone has been telling me that you got me hood You're playing it big time, you're feeding me life Sepan ustedes que aquí el trianero ha convencido a los tos ricos, a estos tos ricos Me han engañado Para irnos al lago y han cogido la última parcelita Me han hecho reservar ¡Has reservado! ¡Has reservado el pablo! Sí, caravaneros y caravaneras, venga a tu sano y convencieron para reservar 4 días en el camping turiscampo en Portugal ¿Quién podía resistirse a pasarlo tan bien con este genial grupo que se formó en la primera quedada de Torrico? Pero al final reinó la filosofía de Torrico, no reserves Vino la dana y no pudimos ir y hubo que cambiar la fecha de reserva con su consecuente importe extra No, vuelvo a reservar Esa es mi filosofía Eso sí, en esta quedada del vídeo lo pasamos bien y estuvimos buen tiempo Calavaneros y caravaneras Mira que ha falta pago, ¿no? Ah, y te voy a explicar en este vídeo las 4 formas de tener electricidad gratis Ay, ay, caravaneros Y caravaneras Nos vamos, hemos estado notitas aquí por la provincia de Sevilla Es muy a gusto y nos vamos aquí, tenemos cerquita a Sanlúcar de Barrameda Al camper park, Sanlúcar de Barrameda, que ya estuvimos Y ahora vamos porque nos vamos a encontrar allí con unos pocos de grupos de bricocano de Torrico Y de chuche para caravana Allí vamos a pasar el fin de semana Y vamos a pasarla bien, ¿no? En la época de carnaval Así que a ver qué sale Vamos a ver de qué tipo de momento promete ¿Eh? Magnífico Vamos allá Ya estamos llegando Ya estamos aquí Ya estamos aquí Mira, oh, se ve las caravanas ¿Qué sí o qué no? Sí, hay más granditas Estamos aquí No veras, hay gente ya Buena parcela, ¿no? A mí esto del césped ahí puesto siempre me gusta Vengo a Sanlúcar de Barrameda, me gusta venir a este área Además, Laura, quien lo regenta, nos trata con mucha amabilidad a los usuarios de caravana En esta ocasión venimos a disfrutar de una quedada del grupo de chuches para caravana Que han organizado aquí Así que al ver el sitio y la gente, no me lo pensé dos veces ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú ya? ¡Eh! ¡Limpiamos la tienda! ¡Limpiando! ¡Ahí, ahí! ¡Dar cera por ir cera! Y a la cuñada que bien la tiene mi hermano, ¿eh? ¡Qué ha pasado! ¡Hola! Te puedes quedar, ¿eh? Esto es rico como te tiene Si me quejo, mira, está ya vacía, esto no puede ser No me provee Hermano, que dice que está vacía la verde ¡Shh! ¡Hermano! ¡Hermano! Que dice que le tiene la verde vacía Que tiene una buena debajo Está rota Está rota ¡Qué pena, eh! Con la tortita de camarones No le puedes coger el auto ¡Uy, la amiguita! Que está haciendo una amiguita buena aquí, Rafa Ya queda nomás que Usted es el que ganó Concurso de las paellas El Perón ese bueno cordobés Ya queda nomás que ¿Qué lo está haciendo aquí? Una cosa que prepara, ¿no? Ya veo a la que El que me ha venido a comer amiguita y todo Está todo organizado ya ¡Está todo organizado ya! ¡Muy bien! ¡Un día! ¡Un día! ¿Cuál es el día? ¡Un día, un día, un día! ¿De qué vas a subir? ¿Lo menos faltan? ¿Otra vez? ¿No tenemos mucha gente? ¿De las horas esta mañana de los desayunos? ¡No, vean! Vivir así, una sala de cámaras, calabarenos y calabareras. ¿Una idea que ha faltatado, no? ¡Vamos! ¿Cómo es la cosa bien, eh? ¡Es maravillosa! Ahora que no sé, ahí no se puede hablar. ¡Vamos! Repite cómo van a ser los disfraces, a ver, a ver, a ver. Un premio para qué? Un premio para el disfraz individual, premio para el disfraz grupal. Oye, por eso, salud. ¡Vamos! ¡Vamos a por el pan que viene aquí! ¡Qué bien vivir, ¿no? ¿Cómo los tienen aquí, no, eh? ¿Eh? No, vea cómo me te tratas de bien, hermano, eso, mía. ¿Eh? No tan bien, mira. El Carlos no te tratas tampoco más, eh. Carlos, Carlos. Ana está aquí bien, eh. ¿Qué te dices? Mira, hermano, perdón. Eso no vale para el YouTube, ¿no? No. Es espectacular, gente. Esto es un mundo fabuloso. ¿Tú me tratas a Ana bien o no me lo tratas de bien? ¿Qué bien se vive acá? ¿Qué bien se vive en CAI? ¡En CAI! ¡En CAI! ¡Pero caray, caray, caray! ¡De mire usted qué gracia que tiene en CAI! ¡Ay, que la hambre la vamos a sentir, que sí! ¡De mire usted qué gracia que tiene en CAI! ¡No! ¡Pero caray! ¡No te salió! ¡¡ GEORGE! ¡Pero caray! ¡Pero caray! ¡Pero caray! ¡Pero caray! ¡Pero caray! Y a la vez cerrado aquí bien, ¿no? ¡Pero caray! ¡Pero caray! para quitar el frío mira Samuel, hoy han hecho un encerramiento aquí las tostaditas, hoy no viene el pan, hoy domingo nada de pan, aquí con mi tostadora que funciona en mi Amazon Chef aquí está el pancito, ¿te sobró? y listo mire, 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 mire este escaloncito mire este escaloncito bueno, aparte de todo envuelto con su cepa artificial más mono que nada el escalón, muerde colega es la caja herramienta mire que hueco más bien aprovechado, ¿eh? este es el escalón ¿qué onda? he estado aprovechando los huecos en una caravana no hay que saber si no hay que ver voy a dejarla no hay que verlo llevo como 2 años y te he estado buscando me he estado buscando le voy a dejar la patra al vigo le acabo encima de la cara y me hable no, la gente... no, la gente... ¿qué conmigo habla ella? en los vídeos ¿Vale? Aguanta tú arriba, que esté recto. ¿Estas cosas por qué ocurren? ¿Por qué cambian los tordos? ¡Ay, el viento! ¡El viento que va a dar el viento! Un látigazo de viento y tordo... Hay viento y el tordito hay que quitarlo. Hay que quitarlo. Oye, por cierto, vaya, me lo más guapa, ¿no? Cuatro maneras muy sencillas de cargar nuestra EkaFlow. Una de ellas, la primera, con la placa solar. Estas son las de 110. Podemos poner la de 200 que os enseñan en otro vídeo y que la de 200 cargan una velocidad increíble. Placa solar muy facilita. Simplemente conectamos a la EkaFlow aquí y en ese momento ya estamos cargando nuestra EkaFlow. A otra manera totalmente gratuita y económica también sería con nuestro cablecito que va conectado al mismo sitio donde iba la placa solar y nuestra entrada de mechera. Vamos cargando a 12 voltios con nuestro coche mientras conducimos, mientras ruteamos con nuestra caravana total y absolutamente gratuita. Y la otra manera sería enchufando nuestro EkaFlow con el mismo cable que hemos enchufado al coche a la entrada de mechera a 12 voltios de nuestra caravana. Así que con la batería de la caravana suministraríamos un EkaFlow para cargarlo mientras que la batería de la caravana se esté cargando con nuestra placa solar. Y evidentemente la más fácil de todas sería conectando nuestra EkaFlow, nuestra entrada de 220 a cualquier enchufe de camping, de área donde tengamos 220. Esa pues la más fácil de todas que podemos pedírselo a alguien que tenga ya conexión en algún sitio, en un bar o en una casa o en algún sitio que nos vayamos que tenga 220 si no estamos conectados a 220 o en un sitio donde no hay 220 siempre el cablecito de EkaFlow pues y tu EkaFlow te la puedes llevar y enchufarla pues mientras te estás tomando un café en una cafetería, en un centro comercial o en algún sitio donde tengamos entrada nuevamente. Sí, muy fuerte caravaneras y caravaneros cuatro formas totalmente gratis de tener energía eléctrica con EkaFlow y la estación de energía no es gratis evidentemente pero para comprarla ahora con los descuentos de primavera hasta el 11 de abril te ahorras hasta 100 euros y lo más fuerte si añades además el código descuento de Brico Caravan justo antes de pagarlo te ahorrarás casi otros 50 euros más ¡Corre! ¡Date prisa! Un poquito de agua grisa y lo vamos a hacer así porque lo tenemos lleno ya y para no mover la caravana pues lo vaciamos con los depósitos, ¿viste? y así me hay que moverla la verdad que creo que no sé que esto es bastante cómodo pero bueno, mira mira que vacillado de agua grisa entras por aquí y sales por ahí magnífico para las caravanas de esa manera de entrar y salir en vacío no tiene que hacer ninguna maniobra bueno, vamos a vacío aquí el agua Saluca de Barrameda estábamos cerquita del área está aquí hasta el kilómetro más o menos pero bueno, se tardó un buen rato andando y vení, aunque está el autobús el autobús está en toda la puerta del área como expliqué en el otro vídeo que hice total, que hay un poquito más deprisa vamos a coger el coche como sabéis que podemos ir a dejar la caravana pues cogemos el coche y nos vamos yendo para algún pescadito por aquí no, del bueno de aquí de Sanlúcar vamos para allá vamos allá un dizaré sobre Sanlúcar porque ya lo hice en el vídeo que dediqué al camper park Sanlúcar anteriormente pero siempre lo pasamos gastronómicamente en grande cuando vamos mmm, yeah está bien la cosa, está bien para vivir así para morirse está de lujo que se va a dormir y pero no repetimos pero no Mira, mira, parece que está bueno Está buenísimo Está buenísimo, ¿no? Digo No tienes que decir la receta, tío Bueno, pues lo pasamos genial como siempre Entre tanto caravanero En la quedada de chuches para caravanas En Sanlúcar Camper Park Bueno, buen viaje Se acabó lo bueno, ya hasta la siguiente Adiós Celia Adiós Despacito Adiós Adiós Nos vemos Buen viaje Hazlo bien Venga, familia Hasta luego Que cuida con el palo ese de ahí Ábrete 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 La dirección Quiero decir Que no hace aire ninguno ahora Porque hace hasta calor La primera noche que aquí hace hasta calor Alucinante, vaya Una pasada Está zapalada totalmente No hace aire ninguno Y hace 16 grados Y hace 16 grados, tío 16 grados a la 10 de la noche Todo súper tranquilo Tranquilito, tranquilito Hemos venido Hemos venido de comer Hay una parrillada Que hemos descubierto Hay un mesón al lado Que tiene parrilla Y bueno Hemos pasado bastante bien La verdad Y ahora se está bastante tranquilito En el área Que espera Que no se vean Las estrellas Que se ven Allí está el coche Véalo Bueno Vamos a refugiar dentro Ves Algún video De algún YouTube Buenas noches ¿Tú de qué neri? ¿Quién es tu niño tan guapo? ¿Eh? ¿El más bonito del mundo? Bueno Por fin No tengo mi paquete Mis pegatines De Pegatines de caravana Ay Qué bien me trata Ahora sí está pegando bien el sol Aquí Pasadito Una cervecita Una cervecita Pero Ahí me miento Te das paseadito Con el carro Se queda frito No hemos quedado aquí Vaya Tranquilo Tranquilo Eso es decir Vas solito ahí No, no, ya lo vemos Un Extranjero Tranquilito ¿Cómo va? Más bien Más bien Ahí esconde ¿No? Qué bien vive el Pedro Bueno Vamos a dar una vueltecita Por la playa Aceita que hoy hace un día Mía ¿Parejita? ¿Dónde vais? Qué paseadito En cuanto lo he metido aquí Se ha quedado frito ¿Cómo voy a quitar la sudadera? Porque tiene un calor Que lento que no hace aire Con el calor Mía Qué buen paseadito Con la playita Sí, por favor La playita de San Lucas Vamos allá La marea baja O vuelta Allí no va a poder salir Un calcetín se ha perdido Dos calcetines se han perdido Ahí hay uno Paseadito por la playa Siempre viene de maravilla Para el cuerpo Y la mente Y si encima es por una playa Que tiene enfrente El Parque Nacional de Tañuana Pues un plus más Me encanta El caravaning En todas sus versiones Ya lo sabéis Estar con otros caravaneros Caravaneras Es lo más grandioso En reunión O en una quedada Como esta Pero ojo También me apasiona disfrutar Del caravaning Con mi familia en particular Sin estar con mucha gente Es una opción Que también le recomiendo No siempre Hay que salir de convoy Paseadito No sé Si físicamente Realmente me conviene Porque al final Siempre nos pasa lo mismo Terminamos de Venga Tapita Y de cervecita En los sitios del lugar Por cierto Este está muy cerca del área Muy cerquita Y tenía buenas tortillas De camarones Vamos a pagar De ahora Caravaneros y caravaneras Aseguraros De enganchar bien Que luego vienen Las sorpresas Y de enganchar bien Y de papel Excited Y de halos De e h Diá Men Bueno, vamos a hacer agua, esta agua gris se que me pusieron ahí, mena, que la vainilla, que me tardaba. Está flujo, eh. Estamos ahí, caminando. Acá sé. No, no, no. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si os ha gustado, dadle un like y no olvides suscribirte. Gracias por ver el vídeo.